Muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores le traigo muy buenas noticias y es quiero que sepan que ya el pago los mil seiscientos cincuenta pesos de aliméntate verdad está disponible para todo y lo podrán consumir a partir del día de mañana viernes les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido así que ya ustedes saben mi gente a cobrar